Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Karen y hoy les traigo un videito de unas pequeñas compras que he hecho estas semanitas. Así que si quieren ver qué cositas compren que están súper, súper cute, quédense viendo este video. Primero que nada, voy a comenzar con dos cositas que compré en la tienda de Roo21. Antes se les había comentado en mi video pasado que todavía tenía dinerito en una tarjeta de Roo21. Entonces fui y dije, vamos a ver, es uno nuevo que fui y dije, a lo mejor hay cosas más padres. Y sí, me encontré, los que me conocen saben que yo amo Twilight. Esa película fue mi favorita de mi adolescencia. A mí me encantaba Twilight. Y encontré esta playerita ahí. Vean qué bonita está. Es color como cremita y tiene el loguito y tiene a los tres. A Edward, a Jacob y a Bella. Y se hizo muy bonita. Solamente costaba $9.99 y dije, me la voy a traer. Está súper bonita. Perfecta para mí porque me encanta Twilight. Y se me hizo cute. Y así que me la traje. Otra cosa que encontré ahí, que esta sí estuvo un poquito más elevado de precio. $22.99 en el área de Hot Kiss Active Wear. $23 por unos yoga pants, por unos licras así. Sí estaba mucho, pero como digo, tenía una tarjeta de regalo, así que no me importó mucho. Y como quiera, no encontraba muchas cosas como que me gustaran. Y dije, pues mejor me acabo la tarjeta de una vez, algo que necesito. Entonces me traje estos. Son este para hacer ejercicio. Size mediano. Y son acampanados. A mí así me están gustando ahorita. Y como ya empecé a ir al gym otra vez, entonces dije, voy a necesitar los más que pueda de estos. Y pues me los compré. Se me hacen cómodos, bonitos. Y estos pues nunca pierdes con ellos. Sí estaban un poquito caritos, les digo, $23 por ellos. Pero bueno, era una tarjeta de regalo. Y pues si no, nunca me la iba a comprar. Así que son estos. Y como estoy yendo al mall casi todos los días porque mi hijo empezó su clase de kickboxing y jiu-jitsu, pues está en el mall y me la paso ahí. Voy un montón a Charlotte Rose. Y ahí vi estas zapatillas que de verdad son una belleza del mundo mundial. Estas zapatillas son preciosas. Me costaron $20. Vean esto. Tiene pelucita y vean el tacón de la parte de atrás. Vean esto. Brilla. Tiene como diamantitos, obviamente falsos. Pero están demasiado divinos. Los tienen en rosa fuchsia que yo quería ese color, pero no había de mi size. Solamente había un número 9. Y pues yo soy 7. Y tienen un como cremita. Ay, 10. Pero 10 como dándole al rosadito pastel. Es un color extraño, pero están preciosos. Así que si siguen ahí me los voy a ir a traer también. Cuesta $20. Pero siento que los negros nunca pueden faltar y están divinos. Vean esto. Especialmente el tacóncito. Vean eso. Así que me compré estos por $20. Y pedí unas cositas en sheen que ya tenía que no agordenaba. Me encargué estos zapatitos que solamente estaban a $8.97. Pero vean, son como los ux. Pero vean, están preciosos. Ya me los puse. De una calidad estupenda. Vean esto, o sea, no son nada chafas. Se ven muy, muy padres. Se ven muy parecidos a los originales. Pesados. Este, el colchoncito. Están preciosos. Ya me los puse, les digo. Están muy bonitos. Por un precio mucho más económico. $9. No está nada mal. Y estos fueron los que me pedí. Están muy bonitos. Las que no quieren gastar en estos zapatos. Yo, no, la verdad. No gastaría tanto dinero por unos originales. Pero estos están padrísimos. Y la calidad se ve muy, muy bonita. Y bueno, vean, están pesados. No se ve nada, nada mal. Así que me compré esto. Me ordené esta playerita que ya me la puse. Déjenme la volteo. Me la he puesto una vez. Esta playerita, yo los que saben, estoy viviendo en College Station Bryan Area, en Texas. Y aquí la famosa frase de todos es decir, howdy. En vez de decir hola o hi o hello, dicen, howdy. Entonces, pues dije, está perfecto cuando vi esta player que dice, howdy. Y una botita con su sombrero. Esta es chica. Nada más que es oversized. Y este, por eso está así. Tiene la manga larguita. Y está así. Está muy bonita. Y les digo, ya me la puse. Es blanca. Y las letritas, esto es como café y como tipo, este material, no sé cómo se llama. Vinil? Vinyl? Y así. Este está muy, muy bonita. Y estos dos besitos que no se los había enseñado, pero las que me siguen por Instagram ya los han de haber visto. Y los puse nada más para hacer videos de Navidad. Y este, de hecho siguen hasta en la bolsa, nada más se los puse esa vez. Este que está preciosísimo. Vean esto. Es todo transparente. Aquí te tapa. Tiene holancitos. Y les voy a poner fotos para que vean cómo se ve. Tiene aquí también abertura. Todo así. Y este obviamente es como que para una cita con tu esposo nada más. Obviamente no puedo salir así como que de cualquier lugar. Porque está muy provocativo. Pero está súper bonito. Y les voy a poner una foto, un clipsito para que vean cómo se ve de precioso. Está divino. Y solamente pagué como cinco dólares por ese vestido. Imagínense. Y ya está sold out. Ya ni para que les ponga link porque está sold out. Y por último, este que lo sé para las fotos navideñas. Que es un vestido. Este lo pedí size mediano. O seis. Déjenme ver. Porque yo quería que me quedara flojito. Entonces, no sé si lo pedí mediano o large. Como ya estoy por lo regular mediano ahorita. Creo que sí lo pedí mediano. Pero no me quedó flojo. Me quedó súper pegadito. Porque ya subí de peso. Entonces, por eso es que entré al chino. Pero es así. Es blanco. También les pongo una foto para que lo vean. Con holancitos. Tiene fondito adentro para que no se te vea. Un fondito adentro. Y una abertura en la parte de enfrente. Y este zipper en la parte de atrás. Y sí, es este. Está muy bonito. Me gustó. Pero les digo, yo lo quería flojito. Porque como que este satín. Te te ve toda la pancita. Si tienes todas tus imperfecciones. Con el satín se ve. Entonces, yo por eso lo quería flojo. Pero pues no me quedó flojo. Ustedes van a estar viendo cómo se me ve. Pero sí, está muy bonito. Y yo también me costó como seis, siete dólares. Súper económico los vestidos. Y eso fue lo que me compré en Shein. Nada más. Y ya por último les quiero enseñar algo que me mandaron de UCA Lingerie. Aquí lo tengo. Es este. Está precioso. Me da Selena Vibras. Entonces, este se lo van a ver el video hasta mañana. Lo estoy grabando hoy. Pero no lo puedo subir hoy. Porque la colaboración se publica mañana. Entonces, ya que se publica la colaboración. Van a poder ver el video. Pero vean esto. Ellos me han mandado infinidad de cosas. Yo ya colaboro con ellos ya como unas cinco, cinco veces. Yo creo. Cuatro, cinco veces. Me mandan el producto y me pagan. Entonces, me encantan sus productos. Vean esto. No se les figura Selena. Y les voy a poner aquí un pequeño clip para que vean cómo se me ve. Está precioso. Digo, grita Selena. Los piedritas. Este. La parte de atrás tipo como corsetcito. Está divino. Y este me gusta porque es muy funcional, multifuncional. Porque lo puedo usar como ropa interior o como sexy, una noche sexy. O también puedes usar este con unos jeans o algo así. Y te funciona. Tiene ese y venía el set completo. Es su calzoncito. Y de la misma manera, el calzoncito tiene piedritas. Está precioso. Vean este detalle aquí. Que también lo tiene el brasier en los tirantes. Y sus piedritas. Y está divinísimo. Vean esto. Y sí. Estas fueron mis compritas. No eran muchas, pero se las quería mostrar. Y díganme si les gustó este look, este maquillaje. Se los tengo en TikTok, Instagram. Así que síganme por allá. Y en mi página de Facebook. Así que síganme por allá. Para que vean cómo hice este maquillaje. Y me puse bien coquet para el look. Así que eso fue todo por este videíto. Espero les haya gustado. Bye.